El fuego sirve para calentar los metales y purificarlos de todas las impurezas que tiene en sí. Cuando el metal ha sido derretido por la intensidad del calor, toda la impureza queda fuera y sale más limpio y valioso. De la misma manera, el Señor nos hace pasar por el crisol de la prueba, por situaciones difíciles que nos incomodan y nos duelen. Pero lo que el Señor está haciendo es purificándonos, perfeccionándonos, quitándonos todo aquello que nos lastra y que nos impide mostrar la gloria de Dios. Cuando la prueba pasa, uno recibe ese resplandor de la gloria de Dios, porque al estar más puro, la luz del Espíritu Santo se transmite con más intensidad. Un abrazo y que el Señor te bendiga.